Muy bien, el fuego ya arrancó, ya está prendido, así que vamos a comenzar a preparar los pollitos bebé. A ver, hablemos un poquito de la cocción que vamos a hacer hoy. Hoy les propongo dos recetas con pollo. Estos pollos bebé los vamos a cocinar en el espiedo. El espiedo es la máquina que da vuelta, ¿se acuerdan? La han visto en roticerías, es una cocción muy antigua. Normalmente, en el principio, esa cocción la accionaba una persona. Crababan con una estaca, directamente una carne, un animal entero, lo ataban sobre la estaca y directamente se daba vuelta manualmente. Después comenzó el hombre a pensar y el mecanismo empezó a ser automático. Automático relativamente, en realidad era un mecanismo tirado por perros. Después, el vapor. Después entonces los espiedos funcionaron a vapor. Y después vino la época de los relojes. Yo hoy tengo un espiedo del 1900, 1800 y pico, francés. Este espiedo se le da cuerda. Una vez que le damos cuerda, está dando vueltas. Ahí. Acá se pone una estaca, una espada. Miren. ¿Sí? Se engancha la espada, que va dando vuelta y entonces se va cocinando sin ningún problema el producto. Abajo hay que ponerle quebrasas. Es lo que vamos a hacer hoy. Acá, en Ariel a la parrilla, cocinamos mayormente con fuego de brasas. Así que hoy, nuestro espiedo, un lujo, no saben cómo cocinar. Listo. Vamos a cocinar. Bien. Pollos bebé. Los pollos bebé voy a hacer así. Pollos bebé. Pollos bebé. Aparecieron. Aparecieron los pollos bebé. Acá están. Para darle buena forma, no hace falta tener una aguja, un hilo y un hilo, pero yo voy a tratar de tener una aguja y un hilo. ¿Por qué? Porque quedan mejor. No te voy a engañar. Vamos a hacerlo hoy. Esto, algunos le dicen bridar a la francesa. Atar a la francesa una vez. Te lo voy a enseñar a hacer. Esto lo hago porque después los tengo que poner en una espada y quiero que queden prolijos y que se puedan agarrar bien a la espada. ¡Hala! Aujereo y voy en diagonal con la intención de salir en la punta de la pata. No pincho la pechuga, la suprema. No la pincho. Paso por abajo. En el extremo opuesto salgo. Y atravieso la patita. ¿Lo ven? En diagonal. Tiro. De la pata voy a ir a la otra pata. Pero bien que acá está el rabo, la intención al bridar también es que quede más cerradito y hermético. Entonces, agarro el rabo contra la piel, cierro y salgo en la otra pata. Ahora voy a ir de la pata al ala. Por abajo, sin pinchar la pechuga. Y atravieso el medio de la alita que quedó opuesto. Voy a ir de la pata ala. Doy vuelta. Y vieron la piel del cogote. Voy a atravesarla. Así, para que quede unida. Y este es el pollo bridado. ¿Lo ven? Vamos a hacer un par. Voy a hacer tres pozos más. Míreme, por favor. Bien, tenemos los pollos bridados. Vamos a marinarlos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar ajo. Tipo pasta de ajo. Un poquito de sal. Orégano. Ají molido. Miel. Vinagre. Salsa de soja. Vamos a agregar esta salsa. Se compra en los supermercados. Cada vez hay más. Si tenés, si no, no le agregues. Es salsa de ostras. Le da un toquecito de sabor importante. Y esto se lo puede tomar, o no, un poco de whisky. Un poco de vino blanco. Comino. Vamos a mezclar un poquito todo esto. Desarmar la pasta de ajo. Si a vos te gustan las cosas picantes, los ajíes, esto lo agregas así, simplemente. Un corte, otro corte, y va a perfumar un montón. ¿Les gusta el jengibre? En estas marinadas se puede colocar en polvo. O directamente lo lavan, ni lo pelan, ponen unas rodajitas así. Estas llevan normalmente una cola. Hay quien le pone las de naranja, gaseosas de naranja, o cola. Y este es el marinado. No es la salsa ni nada. Es para que se tiñan, ¿sí? De alguna manera los pozos, las carnes, y tomen mucho sabor. Vamos a sumergirlos aquí, en nuestra marinada. A la marinada le ponemos sal. Guardamos esto en un lugar fresco. Una heladera sería lo ideal. La voy a llevar a la heladera y después les muestro los otros pollos bebé como los vamos a hacer. De adelante. Los voy a deshuesar. Este es el pollo que vamos a hacer relleno de una manera simple. Vamos a picar ajo con perejil. Vamos a retirar una de las supremas, dejando la piel. ¿Sí? La suprema estaba ahí. La vamos a dar vuelta en el otro sentido, para que tenga una forma pareja y prolija. La pata y muslo. Y la vamos a poner a continuación de la suprema. Vamos a colocar sal. Un poquito de orégano, ají molido, pimienta, nuestra provenzal, queso. Este es tipo parmesano. Unos tomatitos secos le vienen bien. Vamos a arrollar ahí, aquí, y que las pieles queden por afuera. Este es el pollito, que vamos a rellenar los otros de la misma manera. Ahora viene la etapa donde los vamos a ensartar en la espada, para poder hacerlos en el espiedo. Los marinados. Espadas. Vamos a ir colocando por el centro cada pollito. El problema va a ser que van a girar, no girarían, ¿ven? Se quedan en el mismo lugar. Entonces tenemos que atravesarlos con un brochet. El centro, donde hay hueso, cartílago, ahí está. Mi vara central tiene un agujerito. ¿Lo ven el agujero? Los agujeros vamos a atravesar. Ahí. Simplemente vamos a ajustar los tornillos. Mirá. Esta es la idea. Que vayan girando. Que vayan girando, ¿eh? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Bueno. Pollos listos. Los voy a poner aquí. Vamos a los pollitos rellenos. Es exactamente lo mismo. Espada. Vamos a ir al centro. Atravesamos. Vamos a dejarlos por aquí. Preparados ya. Y les propongo entonces, sí. Como vamos a ir al fuego, vamos a empezar a asar los pollos. Entonces a la vez nos vamos a hacer unas papas rejillas fritas en el mismo fuego, aprovechando todo el calor que tenemos ahí. Pelamos unas papitas para hacer papas rejillas. Hay que tener una maquinaria especial. Esto es una mandolina para papas. Entonces, ¿ven que tiene canaletitas onduladas? En vez de ser un filo liso, es ondulado. Vamos a pasar la papa en una dirección. Y estas son las que se llaman papa canaleta. Ahora, si quiero papas rejillas, yo estaba pasando la papa en esta dirección. Voy a girar la papa y voy a cortar. Voy a girar la papa, voy a cortar. Un cuarto para un lado, un cuarto para el otro. Un cuarto para un lado, un cuarto para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Tam, tam, tam. Y estas son las papas rejillas. Muy bien. Amigos, yo me voy a quedar aquí cortando unas papas más. Y en un ratito, entonces sí, los vuelvo a encontrar, pero ya en el fuego, para armar el espiedo, cocinar nuestros pollitos y freír nuestras papas rejillas.